En el interior, Carlos Basombrío escribió este miércoles en el diario El Comercio el artículo titulado Pedro era el lobo y casi nadie lo cree En él, Basombrío sostiene que el candidato de Perulibre, Pedro Castillo tuvo fuertes vínculos con el SUTE Conare una facción del SUTEP, el sindicato de los maestros Señala además que existen pruebas fehacientes que demuestran la relación que tuvo este grupo con el Movadef y senderistas liberados durante la huelga magisterial del 2017 No hay espacio para entrar en detalles pero hay abundantes fotografías y documentos de la DIRCOTE que van detallando la cercanía en toda la huelga con los dirigentes del Movadef y con senderistas liberados luego de cumplir condena Aunque él directamente no nos decía su simpatía por senderos luminosos sin embargo, la gente de su entorno, es decir, parte de la cúpula del Conare estaban integrados por gente del Movadef, gente que había purgado condena y dentro del Movadef también un brazo duro, grueso de aquellos que nunca han descartado la posibilidad de retomar las armas con esa gente estaba el señor Pedro Castillo Como se recuerda el profesor Pedro Castillo lideró esta huelga masiva de docentes que duró varios meses El experto en temas de narcotráfico y terrorismo, Pedro Yaranga explica la relación del SUTE-Conare con el Movadef El Conare es un brazo político del Movadef Después del proceso de la captura de Abimael Guzmán continuaron con el trabajo político pero sin descuidar, tomar organizaciones importantes, sindicatos importantes entre esos el SUTEP y lo han logrado porque consolidaron esa organización del Conare ¿Con qué sector? Con el sector de los docentes de la Sierra Centro Sur Nunca ellos han dejado porque para ellos no es una guerra que ha terminado Carlos Basombrío también advierte no dejarse engañar por el lobo disfrazado de oveja Señala que en estos tiempos algunos grupos políticos han acusado a muchas personas de ser terroristas sin pruebas que lo confirmen actitud que favorece a Pedro Castillo ya que sus seguidores o posibles electores no creerán en las denuncias contra el candidato de Perú Libre porque están cansados del terruqueo gratuito Ha habido tanto terruqueo a saber decirles terroristas a quienes se mueven en la franja zurda que ya están vacunados En estas elecciones el más extremista en esta práctica no se ha cansado de decir que hasta el presidente Zagasti lo es difícil después de tanta mezcolanza y estupidez que ahora les crean cuando de verdad llegó el lobo El también especialista en seguridad estratégica Pedro Yaranga advierte que con la finalidad de ganar la segunda vuelta el candidato de Perú Libre seguirá escondiendo sus conexiones con el Movadef Es una amenaza sería bastante difícil que desliga a estas alturas seguramente lo que va a intentar hacer es algún giro táctico en el camino sin embargo está a la vista su plan de gobierno y en su plan de gobierno obviamente es simpatía al chavismo Pedro Castillo negó los vínculos con el Movadef desde la huelga de maestros del 2017 Yo los invito a irse a mi tierra hagan todo un seguimiento vayan ustedes y ahí se van a convencer quién es Pedro Castillo No tiene nada que ver con el Movadef Ya hemos rechazado Yo pienso que ya no tenemos tiempo para eso son un refrito del año pasado El candidato presidencial ha vuelto a negar su cercanía al Movadef luego de haber ganado la primera vuelta Invoca al pueblo peruano a no creer en fantasmas Invoca al pueblo peruano Aquí hay que desmentir, hay que investigar y hay que condenar a estos medios de cobertura nacional que salen por las pantallas grandes y chicas a decir que somos terroristas a decir que somos comunistas Hay que señalar que en la lista congresal de Perú Libre postuló Guillermo Bermejo Rojas acusado por la Fiscalía de pertenecer a Sendero Luminoso quien ya habría alcanzado un sitio en el siguiente parlamento al igual que Nibardo Edgar Tello Montes dirigente del Conare Sute cuya relación con el Movadef ha sido acreditada por el Ministerio del Interior y para el Ministerio del Interior actualizar a la Fiscalía de pertenecer a situación que se establece a la Fiscalía de pertenecer a la Fiscalía de pertenecer Gracias.